Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas que me hiciste, por eso se marchó Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas que me hiciste, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Música Tú me dijiste que me amabas y llora mi corazón Tantas promesas que me hiciste, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Llora y llora y llora mi corazón Sufre, sufre, por eso se marchó Música 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 Música